o remodelación. Nos esforzamos y nos comprometemos a brindar un servicio excepcional para superar sus expectativas. Al elegir Durman está optando por calidad e innovación. Nuestros productos están certificados en calidad y cuidado ambiental. A la segura con Durman. Síganos en nuestras redes sociales o visite nuestro sitio web durman.com Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos esté escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en Podcast, en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar comentándole que un ataque de Israel sobre el poblado sureño en el Líbano de Navatie mató allí al alcalde de esa localidad y al menos otras 15 personas más. Por otro lado, el Ministerio de Salud de Líbano dijo que implementará un plan nacional anticólera después de que se detectara un caso de esta enfermedad en ese país. Mientras tanto, han estado fluyendo más camiones con ayuda hacia Gaza. La agencia de noticias Reuters reportó que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convocó a una reunión de emergencia con su gabinete después de la advertencia de Estados Unidos acerca de que Israel debe de mejorar sus condiciones humanitarias sobre Gaza o bien limitará o pondrá restricciones a los cargamentos de ayuda militar de Estados Unidos hacia Israel. Por su parte, Estados Unidos dijo que enviará a Ucrania otro paquete de ayuda militar por cuatrocientos veinticinco millones de dólares para ayudar a este país a que satisfaga sus necesidades urgentes en esa materia. Más temprano, el presidente Vladimir Zelensky presentó su plan de victoria de cinco puntos. Tiene este plan de victoria para terminar con la guerra el próximo año a más tardar y este plan se lo presentó al parlamento de su país en Ucrania. Ok, este plan de cinco puntos, vamos a comentar los más importantes o los puntos que son clave. Primero que nada, incluye, de nuevo, es el plan de cinco puntos de Ucrania para terminar la guerra con Rusia. Entonces, este plan incluye una invitación incondicional para unirse a la OTAN y que se le levanten las restricciones para usar los misiles de largo alcance proveídos por Occidente para atacar dentro de Rusia. esos son dos de los cinco puntos. Y bueno, pues aquí es donde está la raíz de todo el conflicto en Ucrania, porque son los dos puntos que son total y absolutamente, o que ha dicho, que son total y absolutamente no negociables por parte de Vladimir Putin. De nuevo, en términos prácticos, Ucrania es el país ofendido, Ucrania es el país que han invadido, pero fíjese usted, no podría haber posiciones más distantes entre los dos presidentes de los dos países involucrados, que son Rusia y Ucrania, porque Putin, de nuevo, Putin es quien invadió. Putin tiene invadido territorio de Ucrania en este momento. Y Putin dice, si quieren que termine la guerra, si quieren que yo deje de lanzar ataques militares, lo primero que tiene que suceder es que me quedo con el territorio que invadí, primero. Y después, Ucrania no puede jamás pertenecer a la OTAN, punto. Y desde antes de eso, si me vienen y me lanzan misiles occidentales desde Ucrania hacia dentro de Rusia, lo consideraremos un ataque de ese país occidental hacia Rusia y podríamos responder con armamento nuclear. Literal, textual, eso fue lo que dijo Vladimir Putin. Y el plan de Zelensky se lo acabo de mencionar yo. Incluye una invitación incondicional para pertenecer a la OTAN y que le dejen usar estos misiles para atacar a Rusia. Así es que, bueno, ahora, ¿quién está en su derecho? Pues en su derecho yo creo que está Ucrania. Ucrania es el país invadido. Ucrania es el país invadido y Ucrania es un país soberano. Ucrania debería de tener la libertad de poderse adherir a quien quiera. Si se quiere adherir a la OTAN, es esa decisión soberana de Ucrania. Si le molesta hablar de Vladimir Putin, ese es problema de Vladimir Putin. Pero como es problema de Vladimir Putin, precisamente es como está respondiendo a ese problema, invadiendo a Ucrania. Así es que, pues yo creo que el punto importante de todo esto es que no hay manera de que esto se vaya a solucionar. En el fondo, lo que quiere Ucrania, en el fondo, lo que quiere Zelensky es derrotar a Rusia. Que Rusia se retire y que la deje en paz y hacer lo que quiera. Al final eso es lo que quiere. Y eso es lo que pretende. Que me parece a mí que es perfectamente razonable como país soberano que es Ucrania. Perfectamente razonable. No le parece a usted, pero Vladimir Putin, cuando le hablo que, cuando yo le pregunto a usted si no le parece a usted, le pregunto a usted. No a Vladimir Putin. A Vladimir Putin claramente no le parece. Pero bueno, entonces, por lo pronto y por lo que se ve, esta guerra va a continuar indefinidamente, especialmente si Donald Trump no gana la presidencia de los Estados Unidos. Si gana la presidencia de los Estados Unidos, ya sabe qué es lo que va a suceder. Va a dejar de enviar la ayuda a Ucrania y, por tanto, Ucrania no podría defenderse hasta este momento como se ha defendido. Y eso ya lo ha dicho Donald Trump. No es una crítica que yo estoy haciendo. Básicamente, lo que haría Donald Trump es entregarle Ucrania a Rusia. Es decir, como, es decir, rendirse, retirarse, hacer lo que Vladimir Putin quiere. Eso es lo que ha dicho Donald Trump que hará. Alegando que no es un problema a Estados Unidos. Pero bueno, entonces, si gana Kamala Harris, entonces sí será un conflicto que se alargará cuando menos hasta que Vladimir Putin se canse, al menos. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que un tanquero, estamos hablando de un buque tanquero. Bueno, déjeme, voy a ver aquí nada más un dato que tengo que rectificar. Le decía yo que un tanque, un tanque tanquero explotó este martes en Nigeria, matando al menos 147 personas, según reportan oficiales de emergencia, este miércoles, la explosión fue el martes. Y discúlpeme, le mencioné yo que era un buque. No es un buque, discúlpeme. Es un camión, un camión tanque de combustible, un camión tanque de combustible que explotó y mató a cerca de 147 personas. Se reporta que el conductor de este camión tanque perdió el control del vehículo y el vehículo aparentemente quedó, pues, si no volcado, si en mal estado, y empezó a filtrar combustible y la población de los alrededores, en lugar de huir del lugar donde se estaba filtrando el combustible, de este tanque, corrió hacia el tanque a tratar de recolectar combustible gratis. Y ahí fue donde se vino la explosión. Hay que decir que, como pudiera esperar, las carreteras de Nigeria, pues, no son las más fáciles de estar conduciendo. Un accidente muy similar sucedió en septiembre y en ese murieron 50 personas. En Nigeria, el año pasado, murieron en accidentes de tránsito más de 5.000 personas. Pero este asunto de que el tanque queda tirado, descompuesto en la carretera y empieza a filtrar combustible y en lugar de la gente correr para alejarse del tanque, corren hacia el tanque, pues, bueno, ahí tiene usted el resultado de lo que sucedió. Y ahí está. En fin. Hay que decirles que Airbus, la productora de aviones, o la productora de aviones europea, pero que es una empresa aeroespacial, en realidad, dijo que recortará, despedirá 2.500 puestos de trabajo en su división de defensa y del espacio. Esto representa al 7% de la fuerza laboral de esa división y que lo hará para el año 2026. Este gigante aeroespacial europeo ha tenido problemas en esta división de aeroespacial y de defensa por un aumento en sus costos de los insumos y una caída en la demanda por sus satélites geoestacionarios. Mientras tanto, lo que es propiamente el negocio de defensa ha estado sufriendo por parte de problemas en sus cadenas de suministro. Y el que trae el pan a la casa es la división de aviación comercial, la cual está totalmente vendida y con lista de espera de varios años, no solamente por la propia calidad de los aviones de Airbus, sino por los problemas gravísimos en los que está metida su competencia, la única competencia que es Boeing de Estados Unidos. Así es que ahí lo tiene usted. Mencionarle que las acciones de la holandesa productora de microchips ASML o ASML cayeron por segundo día consecutivo por más de 6% después del anuncio de esta empresa de la presentación de sus resultados trimestrales que fueron decepcionantes. Esta presentación de estos resultados desataron un remate en las acciones de otras empresas productoras de chips en los Estados Unidos, en Asia y también en Europa. ¿Por qué? Porque los inversionistas a nivel general están temiendo que la demanda de chips por parte de compañías que no están relacionadas con el boom de la inteligencia artificial, como por ejemplo pueden ser compañías normales de equipamiento industrial, por ejemplo, esa demanda está cayendo. O sea, básicamente, básicamente en este momento, por una distorsión o no, pero se está empezando a pensar que lo único que está sosteniendo a la industria de los microprocesadores es la inteligencia artificial. Nada más. Entonces, lo que no sea inteligencia artificial está fallando o está yendo para abajo. Y eso es lo que le afectó a ASML. Que si la inteligencia artificial tiene un gran futuro para los microprocesadores, etcétera, etcétera, sí, que hay señales de que puede haber una burbuja en ese segmento en particular, también puede ser. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Bien, mencionarle que Morgan Stanley se convirtió en el más reciente banco gigante de Wall Street en reportar resultados trimestrales mejores a los esperados, concretamente en este caso al tercer trimestre. La rentabilidad o las utilidades de Morgan Stanley subieron por 32% anual, mientras que los ingresos saltaron por 16%. Fíjese, los ingresos subieron por 16%, pero la rentabilidad soltó por 32%. Es decir, hicieron una reducción de costos. Puede ser que hicieron una reducción de costos como tal efectiva o simplemente se volvieron más productivos. Pero la utilidad saltó al doble que el ingreso. Eso es bueno, es deseable. ¿Está usted de acuerdo? Hay que decir que las comisiones cobradas por la división de banca de inversión de Morgan Stanley saltaron por 56%, que es un salto mayor al que tuvieron sus rivales en Wall Street. También hay que decir que saltó el ingreso por parte de la operación de acciones, de corretaje, pues, de corretaje accionario. Hay que decir que esta noticia catapultó al precio de las acciones de Morgan Stanley a un nuevo nivel récord. Por cierto, por cierto, el mercado en general está en niveles récord. En esta ocasión fue, déjeme decirle que allá en Nueva York, esta fue una jornada positiva, la de este miércoles, con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,8%, alcanzando los 43,077.7 puntos por primera vez en la historia, mientras que el Standard & Poor's 500 subió 0,47%, alcanzando los 5,842.47 también por primera vez en la historia. El Nasdaq Composite subió 0,28%. Es decir, el Standard & Poor's 500 y el índice industrial Dow Jones en niveles máximos históricos en este momento. Fíjese usted esta noticia y a ver qué opina usted de esto. En Italia, el Parlamento, es decir, el Congreso, el Parlamento convirtió en un crimen, convirtió en un crimen penado con cárcel, la utilización de lo que se conoce como madres sustitutas o en inglés, surrogate mothers, madres sustitutas. El uso de estas en el exterior. Criminalizó el uso de estas en el exterior. ¿Por qué criminalizó el uso de estas en el exterior? Porque ya el uso de madres sustitutas en el interior de Italia ya era un crimen. La pena por utilizar una madre sustituta. ¿Qué es lo que es una madre sustituta? Una madre sustituta es cuando usted, por cualquier razón, no puede tener hijos y entonces, típicamente con esperma proveído por usted, de alguna manera, típicamente, pero si no, también de todos vamos a arreglar, pero típicamente con esperma proveído, pero de alguna manera, es el alquilar el vientre de una mujer, básicamente. Es el alquilar el vientre de una mujer. Eso es lo que es una madre sustituta. Y es una manera de concebir, es una manera de concebir cuando la pareja no puede hacerlo, ¿no? En Italia esto ya es un crimen que incluye ir a la cárcel y una multa de hasta un millón de euros, que es un millón noventa mil dólares como multa. De nuevo, ya la madre sustituta en Italia era prohibida, ahora también para un italiano viviendo en Italia que lo haga en el exterior. Se espera, por supuesto, que esta ley encuentre todo tipo de, pues, que vaya a ser peleada a nivel legal, pero por supuesto que los activistas en pro de esto alegan, lo que muy probablemente sea cierto, señalan que desproporcionalmente afecta y hacia allá es donde va dirigida esta ley, porque este es el meollo del asunto, hacia allá va dirigida, afecta a las parejas del mismo sexo, las cuales ya en Italia también tienen prohibido adoptar niños. Hay que decir que la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, ya antes calificó a la utilización de madres sustitutas como inhumana. Y, no sé, si alguien fuera de las consideraciones religiosas, típicamente cristianas, pero no importa, pero fuera de las consideraciones religiosas, si alguien me puede explicar por qué es inhumano y por qué es un crimen y por qué debiera de ser un crimen, pues que me lo explique, porque, de nuevo, fuera de consideraciones religiosas, que desde mi punto de vista no tienen absolutamente nada que ver con, pues, con un gobierno, que no deberían de tener nada que ver con un gobierno, ni con lo que quiera o deba ser una pareja. Porque, aunque la intención, y, de nuevo, desde mi punto de vista, desde mi manera de verlo, es absolutamente religiosa, de prohibir, que la puedo entender desde el punto de vista religioso. Si uno es religioso cristiano, obviamente no le entra en el cogote que una pareja de homosexuales tenga hijos. Esa parte la puedo entender. No la comparto, pero la entiendo. ¿Sí? Pero el problema es que se llevan de encuentro a parejas no gays que no pueden concebir. Y ellos también van a estar cometiendo un crimen. Y entonces la pregunta es si el Estado debe de estar metida en este tipo de consideraciones. ¿Sí? Porque, de nuevo, yo puedo entender, podría entender las afecciones, inclinaciones religiosas de un gobierno como es en el caso evidente del gobierno de Giorgio Meloni. Ok. Yo no estoy de acuerdo en que los gays tengan hijos. Ok. de nuevo lo puedo entender, pero de ahí llevarme de corbata a toda la población, a toda, e incluyendo a parejas que no son gays y que no pueden concebir porque no pueden concebir y quitarles esa posibilidad de concepción, eso me parece inhumano. eso sí me parece inhumano en lo más, a mí en lo personal. Pero si estoy corto de vista, que seguramente lo estoy, y si estoy sesgado, que alguien me lo explique para entenderlo mejor. Y lo digo, y lo digo sinceramente, para entenderlo mejor. Porque hasta ahora a mí lo veo bajo el prisma que le acabo de mencionar. Y si es así, no debe de haber, no debería de haber ninguna injerencia de ninguna religión sobre ningún estado. Y al que no le gusta que se vaya a ir a Irán. Se puede ir a Irán o Afganistán. Sin problema. Ahí sí. En fin, ahí lo tiene usted. Pues ahí está. Hay que mencionarle que bueno, primero que nada, desde que cambiando de tema y de geografía y de todo, no sabe qué, no, no quiero comentarle eso porque me voy a tardar y ya tengo el tiempo encima y quiero pasar a nuestra entrevista de hoy. Así es que vamos a mejor hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. seguimos escuchando a las cinco con Alberto Padilla. Transcomer presenta Finanzas en Acción, lo que tiene que saber sobre su plan de inversión. Tres consejos para que logres comenzar a ahorrar e invertir con todo éxito. Número uno, elimina esos prejuicios contra el dinero que seguramente tenés desde la niñez. Que el dinero es malo, que mejor pobre, pero honrado. ese rico de dónde habrá sacado su fortuna. Tenemos que resetear nuestra relación con el dinero y más bien hacerlo un gran amigo de nuestra senda de vida. Número dos, paciencia más persistencia. Es la receta que le da el éxito a los grandes inversionistas. Paciencia porque la gestión patrimonial no la vas a lograr de la noche a la mañana. Persistencia para que te mantengas en la estrategia financiera que ya has decidido y has iniciado. Y número tres, tienes que conocer tu perfil de riesgo. Así sabrás cuánto riesgo quieres asumir en tus ahorros e inversiones. Y esa clave te servirá a la hora de elegir los productos con los que vas a ahorrar y vas a invertir. Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. 2253-6085. Transcomer presenta Dicionarios. Mi nombre es Richard Palacios, tengo 30 años. Desde el primer momento la persona encargada de Transcomer que me contactó fue muy transparente con toda la información. Me dijo cuánto iba a ganar desde el día uno y gracias a eso hemos podido comprar un carro o comprar una casa de contado, básicamente. Transcomer desde 2003 hasta que lo logres. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso... Sea cortés uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar acerca de un problema que se presentó este año específicamente en esta temporada alta de viajes que fue el verano en la hemisferio norte de este planeta en Europa que es el flujo de turistas. Aquí hablamos acerca de las protestas que hubo en varias partes de Europa con el flujo de turistas. Vamos a hablar específicamente del caso de España donde en varias partes de España grupos de habitantes ciudadanos españoles organizaron protestas en contra del turismo y en contra de los turistas. En Barcelona les aventaban chorros de agua a los turistas con notables letreros en inglés váyanse a casa regresen a casa en Venecia están cobrando ya un impuesto para la entrada y etcétera etcétera este es un problema de nuevo de casi toda Europa de gran parte de Europa pero específicamente vamos a hablar de caso de España mire de hecho ahora hablamos a ver qué es lo que están viendo los españoles al respecto pero yo aquí le mencioné lo que es un hecho España está creciendo al doble de lo que está creciendo la Unión Europea al doble y gran parte de ese crecimiento es por el flujo de turistas que están fluyendo hacia España y aparte hemos hablado aquí de las aerolíneas que han estado reportando muchísima ocupación de viajes pero para que tenga usted una idea de lo que está pasando en España solamente entre enero y agosto entre enero y agosto en los primeros ocho meses del año llegaron a España sesenta y cuatro millones trescientos mil turistas sesenta y cuatro millones trescientos mil que suenan a muchos y son muchos pero si lo compara con la población de España usted se da cuenta de cuál es uno de los problemas con esto España tiene menos de cuarenta y nueve millones de habitantes menos de cuarenta y nueve y en ocho meses los visitaron más de sesenta y cuatro millones entonces pues digo digamos que es estar ahí hay que tener bastante costumbre para poder estar con tantos turistas todo el tiempo ¿no? vamos a hablar de esto yo le agradezco muchísimo a mi colega y buen amigo Eladio González director editorial de la revista Forbes de Centroamérica y que es español españolete ibérico que está con nosotros y que pues conoce bien este tema ¿cómo estás Eladio? mucho gusto saludarte de nuevo hola querido Alberto no solo español de Mallorca de Mallorca que es uno de los lugares de los que vamos a hablar y casi casi que es el epicentro mundial este año sobre el tema de lo que se ha llamado yo creo que mal llamado turistofobia ¿no? porque no es realmente una fobia al turista pero bueno vamos a ir elaborando esta idea exacto primero que nada ¿cómo se le llama al oriundo de Mallorca? Mallorquín era lo que pensé pero no me ok los mallorquís ¿cuál es el problema? tú a ver es cierto tú eres de Mallorca tus parientes están en Mallorca los parientes Rafael Nadal tu amigo personal están en Mallorca también ¿qué es lo que están considerando ellos? Mallorca vive del turismo ¿cuál es el problema con el turismo ahora? sí eso es lo que hace más complicado todavía el problema ¿no? el 45% del PIB de las Islas Baleares de las cuales Mallorca forma parte además de Ibiza Formentera y Menorca depende del turismo con lo cual obviamente cuando hablemos ¿no? más adelante de cuáles serían las posibles soluciones realmente tengamos en cuenta que cualquier solución va a ser muy difícil en un lugar como Mallorca que lleva tantos años desde los años 60 sobre todo que hubo una gran apertura del país al extranjero y al turismo pues viene fomentando y creciendo año con año y año con año ¿verdad? como decía yo creo que es interesante que hablemos de ¿de qué se trata este fenómeno de la turismofobia y por qué ha habido estas protestas sobre todo este verano en Mallorca en Barcelona donde comentabas que incluso se les echó agua a los turistas cosa que pues la verdad no me parece que sea la manera de protestar ¿verdad? o sea y ese es el tema no es en contra del turista en sí es en contra de la turistificación que están sufriendo algunos destinos como Barcelona como Mallorca pero bueno comentabas otros Venecia es otro ejemplo muy claro ¿no? de el impacto negativo que puede tener el turismo para el tejido social de un destino tan popular ¿verdad? si quieres has compartido algunas cifras muy interesantes yo traía otras se nota que somos periodistas ¿no? en 2023 18 millones de turistas extranjeros visitaron Cataluña de donde es capital Barcelona 14 millones de turistas extranjeros visitaron Baleares o sea de las cifras que tú comentabas Cataluña y las Islas Baleares se llevan una gran porción de esos millones que comentabas y además se los llevan en un periodo sobre todo más de la mitad de esos turistas extranjeros llegan entre el mes de junio y el mes de agosto eso significa que hay una concentración de turistas enorme con todos los impactos que eso genera para todos los servicios de la ciudad o de los lugares costeros ¿no? donde donde se distribuyen estos turistas y para que tu público se pueda hacer una idea de la escala el el ICT de Costa Rica prevé que este año sea un récord de llegada de turistas con 2.8 millones frente a los 2.4 de 2023 2.8 millones eso significa que un lugar 14 veces más pequeño que Costa Rica con 6 veces menos población recibe casi 6 veces más de turistas extranjeros y hablo del caso de Mallorca ¿no? un lugar como Mallorca en comparación a un lugar como Costa Rica pero precisamente Ladio háblame específicamente de Mallorca porque tú siendo de Mallorca y tú viviste ahí y viviste ahí gran parte de tu vida y sigues yendo y tienes todas las conexiones ahí pero Mallorca siempre ha sido uno de los destinos principales del Mediterráneo siempre es decir Mallorca siempre ha sido un punto turístico específicamente Mallorca siempre ha sido un punto turístico sospecho que desde siempre yo creo que yo quiero pensar que cada año del que tú viviste en Mallorca desde que naciste siempre ha habido más turistas que habitantes en el año etcétera etcétera ¿qué está sucediendo en particular este año que no sucedieron los anteriores que la gente dijo no aquí ya sí ya no así no ¿qué? ¿qué es? no ha pasado de un año para otro no diría que ha pasado de un año para otro simplemente la gente no está viendo no está viendo soluciones ¿no? es verdad que en Mallorca desde hace muchos años el habitante el mallorquín convive con el turista con el extranjero pero en los últimos años y especialmente después de la de la pandemia las cifras se han disparado y sobre todo hay un problema que es una falta de regulación o una regulación adecuada a la situación actual que se está viviendo con este exceso de turismo ¿no? y que tiene que ver con las rentas vacacionales ¿no? también no tiene tantos años que el tema de las rentas vacacionales ha cobrado tanta importancia por ejemplo tiene que ver también con la llegada de cruceros tiene que ver pues también con con una forma de viajar y una forma de promover los destinos muy volcada en en algo bastante irreal como son las redes sociales ¿no? creo que a todos nos habrá pasado o todos habremos visto ¿no? esos posteos que te enseñan lo que lo que ve el influencer y lo que ves tú en realidad cuando llegas al lugar ¿no? con lo cual la experiencia del turista no es para nada la que la que la que la que se imagina ¿no? empecemos porque el turista va a ser el primero decepcionado ¿no? al llegar a uno de estos lugares y y ver que no se corresponde con la idea que le habían vendido en redes sociales ¿no? con estas promo con estas promociones que hacen a través de influencers o lo que sea ¿no? cuando hablas de todo a ti me perdóname continúa con tu idea no sobre todo el impacto más grande que tiene en la población local es que se han disparado los precios de todo pero especialmente de la vivienda ¿verdad? entonces eso hace que las rentas vacacionales hagan prácticamente invivible una ciudad para sus propios sus propios ciudadanos ¿no? para los propios locales debido a los precios pero también debido a a la pérdida ¿no? de identidad a la pérdida del comercio que es lo que uno espera ¿no? cuando vive en un lugar tener cierto tipo de comercio cierto tipo de servicios y todos esos están saturados y todos esos están orientados hacia el turismo ¿no? entonces la gente abandona barrios tradicionales de las ciudades como Barcelona ¿no? como el barrio Gothic de Barcelona o el centro de Palma no solo porque los precios ya son impagables sino también porque todo el comercio y todos los servicios se han ido poco a poco orientando al turista más que al local ¿verdad? cuando tú hablas de las rentas vacacionales te refieres a los alquileres de pisos de departamentos de condominios al turismo correcto correcto sí ¿hasta qué punto digo ya Airbnb llegó para quedarse y ese ya está pero ¿hasta qué punto el problema lo vino a provocar servicios disruptivos que se le conocerían como Airbnb? mira tienen una parte de responsabilidad no toda la responsabilidad ¿verdad? si tú le preguntas a Airbnb cosa que yo como periodista he tenido oportunidad de preguntar y de conocer y de hablar con varios ejecutivos altos ejecutivos de Airbnb ellos te dirán que Airbnb es una plataforma que lo único que hace es brindarle la oportunidad a aquellas personas que necesitan un ingreso adicional ¿no? de poder rentar espacios compartidos etcétera la realidad es otra la realidad es que eso ha generado una ola de especulación en la que la gente ya muchas veces invierte en departamentos en ciertos lugares con una visión comercial para poder comercializarlos para poder sacar una rentabilidad gracias al turismo eso impacta totalmente en esas poblaciones locales ya que esas viviendas o esas nuevas viviendas porque incluso ya hay desarrollos inmobiliarios completos que están enfocados a este inversionista que lo que quiere es darle un uso comercial a ese inmueble eso hace que los precios de la vivienda suban ¿no? que incluso se cree una burbuja inmobiliaria en torno a estas inversiones con fines comerciales ¿no? entonces ese es el mayor problema que yo le veo ¿y cuál es la propuesta? entendemos la protesta pero ¿cuál es la propuesta de los mallorquinos? ¿qué quieren que haga el gobierno? bueno el gobierno ya ha puesto algunas limitantes ¿no? en lugares como Barcelona como Mallorca tú ya necesitas una licencia para poder operar un apartamento turístico también ha puesto límites al número de habitaciones hoteleras al número de barcos de cruceros pero esas medidas se ven como insuficientes las cifras que te he compartido son de 2023 y ya se ven enormes y este año el crecimiento es de dos cifras el crecimiento del número de llegadas no está por arriba del 10% con lo cual sí creo que esas medidas pueden ser insuficientes y ese malestar y esos problemas que están viviendo las poblaciones locales en este tipo de lugares pues no están siendo escuchadas o resueltas de una manera que tenga un impacto real ¿verdad? pero y de acuerdo de acuerdo ahora y creo que ha sido bastante claro en cuáles son las preocupaciones y se entiende nos han subido los alquileres yo creo que lo podemos entender pero la pregunta es ¿cuál es la propuesta? ¿qué es lo que esperan? ¿qué exigen? ¿qué exigen los en este caso los mallorquinos que hagan las autoridades? ¿qué pretenden que hagan? ¿y de qué manera? pues para empezar algunas propuestas es el limitar la concesión de licencias por ejemplo regular mucho mejor el número de viviendas que pueden ser utilizadas para alquileres turísticos también el establecimiento de zonas exclusivas para residentes zonas en las que el alquiler turístico no tenga cabida ¿no? por decirlo de alguna manera que haya un control también sobre el tiempo máximo y mínimo que tú puedes alquilar hacer una una renta vacacional para eso Airbnb también ahora Airbnb anunció hace unas semanas que se va a enfocar en rentas de más larga duración ¿no? este tipo de escapadas de fin de semana estas promociones que te venden a precios ridículos porque en el caso de España en Europa se recibe mucho turismo del norte de Europa un poco como pasa en México o en Centroamérica con el turismo de Estados Unidos y Canadá ¿verdad? hay ofertas tan baratas que casi casi es más barato para ellos venir a España un fin de semana que quedarse en su casa ¿verdad? entonces hay ciertas cosas hay tasas que se pueden aplicar como bien comentabas que lo ha hecho verencia pueden ser tasas progresivas es decir tasas más altas en temporadas más altas tasas más bajas en temporadas más bajas para desestacionalizar un poco el turismo o que el que quiera venir en una época en la que el turismo no está más concentrado pues pague tasas más altas o también tasas según el tipo de turismo pero fíjate que interesante Eladio a ver si tú nos puedes yo creo que tienes una idea en la cabeza ¿qué porcentaje de los habitantes de Mallorca no viven con nada que tenga que ver con algo del turismo? Bueno existen otras actividades y justo una de las cosas más importantes que te iba a comentar también ahora en cuanto a las medidas es potenciar otras actividades económicas la dependencia de lugares como Mallorca del turismo es muy alta un 45% del PIB es demasiado alto y vemos como el turismo es un sector que es muy vulnerable también lo vimos en la pandemia por ejemplo creo que fue el mejor ejemplo a los vaivenes económicos a las guerras no muchas muchas cosas pueden influir en el turismo entonces una dependencia tan grande del turismo tú eres economista Alberto lo sabrás perfectamente no es no es una economía sana no es una economía sostenible entonces una de las cosas que tienen que pasar y eso no pasa de un día para otro lo sabes perfectamente pero es empezar a impulsar apoyar a promover otro tipo de industrias otro tipo de sectores mucho más sostenibles mucho más digamos respetuosos con el entorno pero también es importante la formación de tú naces en Mallorca creces en Mallorca quieres plantearte tu vida en Mallorca obviamente una de las de las salidas con más futuro que tienes es dedicarte al turismo ¿no? mucha gente localmente estudia hotelería estudia turismo ¿no? para para poder ¿no? labrarse un futuro en en Mallorca eso tiene que cambiar también ¿no? hacer planes educativos que que den otras salidas pero eso tiene que ir de la mano también con una con una oferta ¿no? por parte por parte del tejido empresarial para poder dedicarse a otras cosas ¿no? porque en Mallorca es cierto quien no se dedica a las aerolíneas se dedica a los hoteles o se dedica a los restaurantes o se dedica al turismo de alguna manera no todo el mundo obviamente pero si es una parte importante ¿no? entonces lo mismo que les da de comer ¿no? es lo que lo que está haciendo que Mallorca sea invivible claro de hecho tanta vocación diría yo que tiene tanta vocación que tiene Mallorca de hotelería que al menos eh 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 al menos yo sé que Barceló la cadena de hoteles Barceló es mallorquí y creo que alguna de las otras grandes también Iberostar Meliá Meliá que es de las cadenas más grandes del mundo ¿no? y más internacionalizadas eh el concepto de todo incluido de all inclusive nació en Mallorca eh hay aerolíneas en Europa también tiene su base en en Mallorca su hub eh son empresas mallorquinas realmente eh hay grandes empresas turísticas eh que nacieron en Mallorca y ah también ha habido mucha innovación ¿no? en Mallorca haya habido mucha eh mucha expansión mucha gente visionaria eh que se ha hecho grande dentro de esta industria a nivel mundial eh con lo cual Mallorca si es un referente para muchas cosas positivas que tiene el turismo claro pero creo que también es un referente para muchas cosas que ya no funcionan o que no son sostenibles claro bueno pues ahí está Eladio González eh colega y director editorial de Forbes Centroamérica te agradezco muchísimo eh que nos hayas eh como siempre con tu buena disposición de eh informarnos y analizarnos mi querido Eladio un abrazo un abrazo Alberto hasta pronto hasta pronto gracias bueno es miércoles vamos a platicar con alguien que yo no platico hace rato eh no me queda claro si está en línea estábamos esperando que entrara en línea eh porque es miércoles usted sabe quién está en los miércoles ¿verdad? bien Maritza mi querida Maritza ¿cómo estás? ¿estás por ahí? yo no la escucho a Maritza todavía estamos enlazándonos al programa de nuestra eh estación hermana noventa y cuatro punto siete hola Maritza de Canara aló este ¿cómo estás? antes que hoy este al señor sí se le ocurrió estar conectado dime lo que es la vida Maritza no perdamos tiempo con reproches innecesarios ¿cómo estás? no pero reproches no hay que tener responsabilidad e incluso responsabilidad afectiva no vamos a decir aquí no pasó nada no sí pasó así es que para la próxima por favor este yo esperaría que estés puntual a la cita si no si no entonces que no me convoquen gracias oye si no puntual al menos que aparezca algo pero ni puntual ni nada sí entonces este métete en la vara porque si no fíjate que aquí me reclaman mucho este fíjate que te traigo una historia como todas las que yo traigo son verídicas y completamente este dijo la luthier verdadera cierta fíjate que esta historia esta historia esta noticia viene de España y yo estoy inapacatada porque esa es la palabra impactada de lo que está pasando en el mundo y uno no se da cuenta está listo déjame agarracho los cinturones de seguridad listo fíjate que esto pasó este en Huelva es una ciudad española Huelva fíjate que este señor un señor ya grande un señor grande ya este entró al hospital con un fíjate que él no podía con un dolor un dolor le decían señor pero ¿dónde le duele? y el señor no se podía sentar y lo que le dolía era el anochecer como quien dice el nudo de globo la araña pisada la bodega de Nutella o sea el doctor el dolor que le daba le daba al anochecer no no ese no mi vida es que era como una decirte una metáfora lo que le dolía era su ano él llegó con un dolor ahí atrás ah el anochecer ok ya entendí entonces él decía que alguien me ayude somebody tell me entonces le dijeron venga señor ya este lo pasaron y lo atendieron le hicieron una radiografía y lo tuvieron Alberto es que esto me parece mentira le tuvieron que hacer una cirugía de emergencia Alberto Padilla por hemorroides ojalá porque si fuera por hemorroides te preguntamos a vos cómo te curaste pero fíjate que no era por hemorroides ajá que hacerle una cirugía y le sacaron de su recta un pepino de medio kilo de pesado un pepino de medio kilo lo del pepino lo puedo entender el pepino de medio kilo era fíjate que una cosa gigantesca entonces fíjate que este todo el mundo consternado decía pero qué es esto el señor se recuperó y cuando ya estuvo mejor fíjate que llegó el doctor y le dijo don Venancio mira estamos preocupados don Venancio qué fue lo que pasó cómo llegó ese pepino a este lugar cómo llegó por ahí y esto es lo que a mí me parece que es de darle un premio a este señor hermoso y dice que don Venancio le dijo él se justificó y dijo vea doctor es que yo como yo como mucho pepino yo como mucha ensalada seguramente alguna semilla se habrá quedado en mi aparato y ahí nació germino oíme Alberto esto es cierto qué más iba a decir la verdad que no tenía nada que hacer vagabundo el jefe de médicos le dijo vea don Venancio esto es prácticamente imposible que ocurra este no 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 sea chingüenchón don Venancio pero fíjate Alberto que yo me puse a investigar y fíjate que y fíjate que puede que sea posible no que le nazca un pepino entero pero Alberto yo me puse a investigar y fíjate que este un caso de un médico este que hizo un libro con casos extraños médicos dijo que uno de los casos que a él más llevaba le había llamado la atención fue que en el 2009 este un señor empezó con una tos terrible terrible este no voy a entrar en cosas desagradables pero una una tos horrorosa que expulsaba cosas feas entonces fíjate que lo llevaron este al hospital y le dijeron pero este este señor que es lo que tiene y fíjate que había inhalado una semilla de sandía y se le alojó en los bronquios y tenía un pequeño como un pequeño arbustito alojado en un pulmón vos te puedes creer será posible que si uno sea como una semilla de pepino le nazca algo sin luz solar no puede ser posible pues entonces decíselo el doctor decíselo Ken Jenkins decíselo Ken Jenkins googlealo como googleas todo lo que te bueno pero entonces pero bueno pero lo del pepino germinado intraintestinal es un cerca del porcentaje no lo que se cayó fue pepino mi vida bueno Alberto como Alberto pero lo que me encantó fue la rapidez de este hombre seguro ya cuando le estaba aprendiendo anestesia seguro él decía que vivo quien veo pues es casi cuando se hace ese predicamento pero mira eso me hace pensar porque yo quiero pensar porque a mí a mí a mí déjame terminar la idea que voy a decir ya sé ya sé literalmente a mí me ha pasado pero déjame terminar la idea déjame terminar la idea déjame terminar la idea a mí me ha pasado me pasó cuando yo era joven de una historia siempre hay una historia de alguien que llegó al hospital con un pepino claro yo creo que el punto mío es que todo mundo en nuestra vida nos ha tocado una leyenda de alguien que llegó a emergencias con un pepino metido ese es el asunto entonces pero bueno por lo visto esta ya está documentada esta sí es cierto por lo que tú dices está documentada está documentada y fíjate cuántas veces no nos han dicho a mi chiquita chiquita me decía Marisa no se coma mamá me decía quiero me tragar las semillas de sandía porque me iba a crecer un árbol en la panza pero veme que cómo me iba a decir eso mamá y ella me decía pero Marisa ya se te acabó el saldo sin embargo te voy a dejar con una tarea en otro segmento aunque no sea nada con un pepino no pepino pero bananos y etcétera pero o sea el hecho yo quiero que la próxima vez una próxima ocasión hables acerca de el uso que hombres y mujeres hacen de frutos exóticos para placer sexual porque se hace este Alberto yo no sé ya vos tenés mucho tiempo de vivir en este país después ya se te acabó se te acabó el saldo pero no eso lo voy a dejar en la mesa vos te acordás del mítico caso de un hombre con una yuca no 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 pero de qué pero de mí no en qué tal bueno podemos desarrollarlo después deja de este frutas y verduras pero para lo que es oíste ok está bueno ya de Marisa bueno cómo no que Dios te perdone que te vaya muy bien ya se me enojó Marisa otra vez de nuevo es imposible estar en buenos términos con la querida Marisa bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A la 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas que la pasen muy bien A la 5 a la 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso concluye A la 5 con Alberto Padilla un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad acompañado siempre de recorreros y la 2